Hola a todos, en el día de hoy la Biblioteca Pública Municipal Luis Felipe Cortés, en conmemoración al Día del Idioma, quiere compartir con ustedes algunos trabalenguas contados por nuestros usuarios y visitantes. De nuestro libro de colección infantil, Trabalenguas, de David Chericio. Esperamos los disfruten. El arbolea el calor, da los árboles ardor. Abre la puerta del portal, el amable portero en el lugar. El chocolate late si choca desde la boca con el gansate. Asombra el orden la hora del hombre. La alborada del calor, da los árboles ardor. A palomas y para el mar, mojado a vigo le da el mar. El príncipe principal va al principio y al final.